Estás en Toronto y quieres ver los partidos de la Liguilla de la Liga MX, te voy a decir en dónde lo puedes hacer, en el mejor ambiente, con exquisita comida y por supuesto una gran variedad de bebidas. El restaurante Bar 416 tendrá toda la emoción de la fase final del torneo mexicano de fútbol y comienza en este jueves 21 de noviembre con los juegos del play-in entre las Chivas y el Atlas a las 8 de la noche y América contra Tijuana a las 10 de la noche, tiempo de Toronto. Ven apoyar a tu equipo aquí en 417 en la Liguilla, yo la verdad apoyo a las Chivas allá de Guadalajara. Otros equipos que estarán buscando el título son Cruz Azul, Toluca, Tigres, Pumas, Monterrey y San Luis. Planea tu visita al 416 para los cuartos de final el 27 y 30 de noviembre, las semifinales el 4 y 7 de diciembre y la gran final el 12 y 15 de diciembre. Si vienes a ver los partidos de entre semana, aprovecha las promociones que tenemos en 416 de 2pm a 8pm, no te la puedes perder. Puedes encontrar tacos de rachera a tan solo 5 dólares, la cubeta de cervezas a 25 dólares, dos tostadas de camarón por 15 y dos por uno en michelada, ceviche, aguachiles y la margarita de la casa. Recuerda que el 416 se especializa en pescados y mariscos como esta bandeja de pulpo zarandeado. Así que ya lo sabes, ven al 416 a apoyar a tu equipo favorito, yo por supuesto voy a apoyar a los Pumas.